Bajé la escalera Miré dos veces arriba Por si me estabas mirando Por si me estabas llamando Pero no había nadie mirando Pero no había nadie llamando Lo que yo estaba esperando Ya vi que no llegaría Y me tuve que marchar Cabizbajo con mi pena Sabía que no podía soportar Lo amado de tu condena En el tiempo que sabio es Te lo va arreglando todo Te va sacando poco a poco De ese absurdo y duro lodo Y la vida vuelve a ti Haciendo olvidar tus penas Lo que casi te mató Te trajo Mi nueva condena Y me tuve que marchar Cabizbajo con mi pena Sabía que no podría soportar Lo amado de tu condena Y me tuve que marchar Cabizbajo con mi pena Cabizbajo con mi pena Sabía que no podría soportar Lo amargo de tu condena Bajé la escalera Miré dos veces arriba Por si me estabas mirando Por si me estabas llamando La vida vuelve a ti Haciendo olvidar tus penas Lo que casi te mató Te trajo Con mi nueva condena Con mi nueva condena